No falta lo envidioso que me persiga y me diga que mi tono siga Fuerzas a los que apoyan y me motivan, que me da fuerzas para luchar hoy día Tengo claro para donde voy, un llenero lirical soy yo Solo dale tiempo al tiempo, pero si son fobias perder el tiempo Tengo claro para donde voy, un llenero lirical soy yo Solo dale tiempo al tiempo, pero si son fobias perder el tiempo Cañadito tranquilito, yo los quiero ver muchachos Pa' nosotros no es un juego y para ustedes es un relajo ¿Y qué me dicen? Si su nivel está muy bajo, no se esfuerzan pa' subirlo Mandan todos al carajo, oiga, tengan respeto por los que llevamos tiempo Tienen todo pa' ser grandes, pero no se creen el cuento y que pretenden Que se paren del asiento, que lo aplaudan obligados y no están descontentos No falta el envidioso que me persiga y me diga que neto no siga Fuerzas a los que apoyan y me motivan, que me dan fuerzas para luchar hoy día De basura y su rap es de reclamo, tiran pa' abajo y ni las calles han pisado Tírenme en fecas a ver si topamos, en una de esas se les puede dar la mano No dan pa' nada, solo escuchen nenes, salgan de gestos porque a ustedes les conviene No hagan ridículo que no les viene, esto no es chiste en mi trabajo, vale Tengo claro para donde voy, un guerrero lirical soy yo Solo dale tiempo al tiempo, pero si es un hobby es perder el tiempo Tengo claro para donde voy, lirical soy yo Solo dale tiempo al tiempo, pero si es un hobby es perder el tiempo Esto para mi no es hobby bro, esto es en serio, A.R.A. Company, real Ahora sabes que yo no quiero tu aplauso, yo quiero tu atención completa Por eso plamo vivencias en pistas o mil letras Si es que quisiera más fama haría sonar mil letras Pero en el tiempo se perderían todas mis metas Vivencia pura en lo que entregamos, jamás mendigaremos Tu aplauso sabes como y pa' donde vamos Si te gusta lo que digo ven y sube las manos Y si te duelen mil letras llena el libro de reclamos Estúpida cultura de tirar al que surge Se manifiesta toda tu envidia por fama en lo que te urge Porque tuviste tu chance y no lo demostraste Pa' que tan bravo mi pana, porque no lo lograste Nuestro bueno, algo verdadero Completamente dedicados a esto, porque pa' mi no juego Por el contrario tuyo yo no lo hago por el ego Te lo dedico porque te gusta jugar con fuego Tengo claro para donde voy, un guerrero lirical soy yo Solo dale tiempo el tiempo, pero si es un hobby es perder el tiempo Tengo claro para donde voy, lirical soy yo Solo dale tiempo el tiempo, pero si es un hobby es perder el tiempo Yeah, R.A. Company